En reunión desarrollada a la tarde del 24 de julio en el recinto del Consejo Municipal se trataron dos temas de interés a la comunidad. El primero, la creación de la Secretaría de Agricultura, Minas y Ambiente y sobre la titulación de predios mineros para la legalidad al respecto del mandatario local. Bueno amigos de RTP 89.4, nos encontramos aquí con el alcalde Jaime Cañas quien nos va a hablar de unos temas muy importantes en el día de hoy. Se ha nombrado la nueva Secretaría de Minas en el municipio de Puerto de Ríos y se están convocando a todos los mineros de la región en el cual usted ha tenido una entrevista. ¿Cuál es el resultado de esta entrevista que usted ha hecho con los mineros de la región, alcalde? Bueno, un saludo muy especial don Orlando a usted, a toda nuestra hermosa comunidad porteña que nos ve por ese importante medio y nos escucha por 89.4 FM. Claro que sí, de un compromiso que habíamos hecho en campaña que fue aprobado en el Plan de Desarrollo Municipal. Desde el primero de julio contamos con la Secretaría de Minas Ambiente con la Secretaría de Agricultura, perdón, Minas y Ambiente en el municipio de Puerto de Río. Se nombró al ingeniero César Lascarro quien venía como jefe de la UMATUGAN, hoy ya es secretario de despacho a nivel directivo. Ya pues como lo establece la ley, el Código Minero, se citó a una reunión con todas las personas interesadas en la titulación minera, no solamente en minería de oro, sino también en extracción de material de playa, en explotación de cantera, en toda una serie de títulos que venían siendo, que estaban parados en la gobernación de Antioquia, porque había un fallo del Consejo de la Corte Constitucional que había prohibido darle continuidad a ese trámite. El año pasado, a finales de año, hubo una sentencia, la 389, en la cual se le delegaba la responsabilidad a los alcaldes municipales para que sean ellos quienes determinen qué se va a hacer con la minería en sus municipios. Nosotros, en el mes de junio, firmamos un convenio con la Gobernación de Antioquia, especialmente con la Secretaría Departamental de Minas, donde le apostábamos a la minería bien hecha. Hoy se hizo ya una socialización, como lo establece el Código Minero, y los invitamos para que sigan haciendo el trámite legal. Estas minas vienen siendo explotadas, muchas de ellas de manera ilegal, no están pagando lo que es producto de regalía, no pagan industria y comercio. Entonces, queremos que todo se haga, pero de la mejor manera. Hoy asistieron aproximadamente 20, 25 personas interesadas y lo vamos a seguir haciendo porque así lo establece la normatividad vigente. Sobre los requisitos y estudios que deben realizar estas personas, el alcalde añadió. Esa es la palabra técnica, existen unos protocolos, hay unos pasos que obligatoriamente debe seguir toda persona interesada, sea persona natural o jurídica, debe de hacer una evaluación económica, una evaluación técnica, una evaluación jurídica, en la cual es de entrena, demostrarle no solamente al municipio, sino también al departamento que tienen todos los estudios ambientales, económicos, de población, en el cual se pueda determinar con exactitud lo que pretenden y que realmente no vaya en contravía de la normatividad, por ejemplo, que no afecten yacimientos de agua, que no afecten ciénagas, son muchas cosas que se deben cumplir y que hoy se les estaba dando claridad de cuáles eran esos protocolos que se debían tener. Carlos Zapata, con 37 años de experiencia en temas mineros, habló sobre la iniciativa que tiene la Administración Municipal para dar legalidad a estos predios mineros. Nosotros nos dimos de cuenta por iniciativa de la alcaldía de estas aclaraciones de que Secretaría de Minas está en el proceso de legalizarnos a nosotros, pero nunca, en toda la experiencia que tengo como minero, no había visto una iniciativa como la de este alcalde. ¿Cuántos años? 36 años, 36 años en minería, más de 14 años en legalizaciones mineras y una iniciativa como esta, si todos los alcaldes se dieran de cuenta de lo que está pasando aquí en Berrío, nosotros vamos a poner el día y vamos a poner a la Administración, a la Administración Departamental, al Departamento de Antioquia y a la ANLA y al Ministerio de Minas, yo creo que un poquito contra la pared, porque es que nosotros estamos atrasados, nosotros tenemos legalizaciones de 6, 7 y 8 años y la iniciativa que están haciendo en este municipio es como para nosotros avanzar, nunca la habíamos visto, entonces por eso yo creo que es de resaltar. Se recibe de buena manera. De muy buena manera y es un apoyo, es un apoyo para nosotros mineros. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay municipios que están rechazando la minería, pero ya están devolviendo el rechazo, porque es que ellos saben que la minería, tal vez sí cause mucho impacto, pero la minería organizada es minería buena, es minería que contribuye y no distribuye. ¿En qué se benefician los mineros y el municipio? En todo, pero en lo más importante es en lo económico, en lo económico porque es que la minería trae economía, la minería organizada trae dinero, trae progreso, trae desarrollo para todo, porque si se invierte, si tú le das a un minero de tu municipio y él se puede ganar 10, 15 o 20 millones y lo invierte en tu municipio, eso es progreso. Si no tiene esos 20 millones para invertir en el municipio, entonces ¿qué va a invertir? No invierte nada. Ahora, como pasaba en otros municipios, que se consiguen 2, 3, 4 mil millones de pesos y hacen sus edificios en otro municipio. Aquí puede pasar lo mismo. Por eso esa iniciativa yo la apoyo y la veo tan positiva. Joel Ramírez, quien lleva 10 años laborando en la minería, también recibe con gran beneplácito la legalización minera y las alianzas interinstitucionales que se están haciendo para conseguirlo. Es un evento muy importante porque nos dejan las reglas claras, todos los requerimientos que necesitamos para legalizarnos y es una oportunidad que nos da la alcaldía para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cuántos años llevas trabajando en este oficio? Desde el 2007 llevo trabajando en proyectos mineros. ¿Y quizás que no has logrado, al no tener totalmente legalizado este ambiente de minas, quizás no has logrado y legalizándolo, ¿qué podías conseguir? No, hay una línea muy delgada entre la formalidad y la informalidad. Los colombianos tenemos muchas veces pues como la cultura del camino fácil, ¿cierto? Pero lo cierto es que no hay nada como ser formal, como ser legal con los títulos mineros, nos dan muchas garantías los diferentes entes de control, entonces nos favorece pues la actividad económica como tal. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Seis personas por el momento, pero la idea es a largo plazo tener un grupo de más de 50 personas empleadas. O sea que, ¿crees que el alcalde ha logrado un objetivo muy importante en esta legalización de minas? Sí, sí, porque nos deja los requerimientos claros y hay un compromiso mancomunado entre la alcaldía de Puerto Berrío y la secretaría de minas de la gobernación de Antioquia. Por ello ve que las gestiones que se están realizando contribuyen al desarrollo del municipio porteño, pasando de la informalidad a la formalidad, dinamizando así la economía porteña. Respecto al tema de la minería, el alcalde, nuestro alcalde Jaime Cañas, ha estado muy comprometido con ese sector debido a que desde que comenzó su administración nombró inspector de minas, el cual no existía en el municipio de Puerto Berrío desde hace unos 10 años. Ya luego de hacer nuestros trabajos de introducción y mirar a hacer un diagnóstico del sector minero, nos dirigimos a la Secretaría de Minas y a la Agencia Nacional Minera y le pedimos que nos dieran una capacitación para ver el tema de títulos. Con respecto a los títulos, nos hemos dado cuenta que aquí en Puerto Berrío hay 60 solicitudes de titulación de mineras entre los diferentes recursos, la minería aurífera, calcáreas, material de playa, y que están parados o están frenados todos estos títulos por la normatividad que ha salido en Colombia. Debido a esto, nuestro alcalde se desplaza a la Secretaría de Minas y manifiesta que quiere que el sector de la minería dinamice la economía del municipio de Puerto Berrío y que está presto a ayudarle a todas las personas que han hecho el requerimiento de la titulación conforme a la normatividad y que cumplan con toda la reglamentación estipulada por la Agencia Nacional de Minería, por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y por Corantioquia. Hoy tuvimos una reunión aproximadamente con 30 mineros muy importantes de la zona a los cuales les informamos cuáles son los pasos a seguir con la Secretaría de Minas. El alcalde le manifiesta la intención de trabajar con ellos, la intención de apoyarlos, y ellos se van muy entusiasmados porque saben que esta iniciativa son pocos los alcaldes del departamento que han querido tomar el tema de la minería, tomar las riendas del tema de la minería, ya que es un tema álgido, pero nosotros sabemos que bien manejado es un tema que le puede contribuir al sector económico del municipio de Puerto Berrío. ¿Este trámite se puede ir a qué tiempo para que las personas estén totalmente legales con sus minas? Bueno, la idea que tiene la Secretaría de Minas es que este tema se agilice prontamente, aunque lleva unos pasos, lleva una normatividad. La idea es que aproximadamente dentro de dos meses comencemos a hacer la primera audiencia del sector minero. En esta audiencia nos acompaña la Secretaría de Minas de la Gobernación, entonces estamos requiriendo de que a partir del próximo año ya podamos recibir todas las solicitudes, la papelería, y estemos dinamizando el sector de la minería. Aproximadamente seis meses nos estamos colocando como tarea para poder tener el tema de la minería legalizada. Finalmente Diego Giraldo, inspector de minas, también hizo referencia a la gestión y a la importancia que eso se esté realizando y que Puerto Berrío sea pionero en el Magdalena Medio. La verdad los mineros están muy contentos porque hace más de diez años que no lo han tenido el aporte ni lo han tenido en cuenta, la Secretaría de Minas, las administraciones pasadas, también han tenido todos estos procesos de solicitud de minas paradas. Ahora, con nuestro alcalde Jaime Cañas, la Secretaría de Minas de Puerto Berrío y la inspección de minas, estamos logrando ser esto una realidad, que los mineros que tienen todos los procesos pasados, parados, sigan adelante con ellos y que no va a ser más una espera para la legalización de todos ellos. A uno le parece que es mucho los documentos que están pidiendo, pero para realizar algo hay que demostrar, primero, de qué manera es que se tienen esos terrenos y esos lugares y segundo, mostrar que están en capacidad para manejar estas minas o qué concepto le da a usted. Sí, tener algunas normas que hay que cumplir bajo el acuerdo que nos da la ley, la ley 185, de cumplir los requerimientos y ya ellos cumpliendo los requerimientos ya la alcaldía le da la viabilidad al sector minero con la Secretaría de Minas para que ellos sigan el proceso de la legalización. Tenemos un proyecto de titulación por ahí de 6 a 8 meses de 60 minas. Vamos a lograrlo con la ayuda de Dios. Con el cuarentioca también tenemos un proyecto es de tenerlos en cuenta ya que ellos dan las licencias ambientales, ya hicimos acercamiento con ellos también para comenzar a trabajar todos juntos, en conjuntos, para que todos estos mineros tengan la documentación pertinente para la legalización. Es un seguimiento que usted va a acompañarlos y en algunos documentos que ellos quizás no sepan cómo encontrarlos, ustedes ayudar y colaborar para que este se lleve a punto de lo que es el objetivo que es legalizarlos. Sí, claro, nosotros vamos a hacer el acompañamiento de todos ellos, inclusive esta semana vamos a ir a Bogotá, a la Agencia Nacional de Minas, para que nos hablen del tema minero en Puerto Berrío, a ver si logramos sacar proyectos con las mismas regalías de todos estos mineros que no han podido legalizarse, de ayudarles a los pequeños mineros también, a las personas que están ilegales trabajando, haciendo minería ilegal, ya estamos en un proceso también de legalización, tenemos aproximadamente por ahí unas 15 minas ilegales en Puerto Berrío, ya lo tenemos en un proceso de legalización también.